¿Quieres saber cuál sería el plan ideal o el recorrido perfecto del parque Animal Kingdom de Disney World? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez, bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a ver cuál es el plan ideal, como yo les llamo, que realmente es el recorrido ideal del parque Animal Kingdom de Disney World. Esos recorridos están pensados en optimizar el tiempo al máximo e intentar hacerlo prácticamente todo en un día, que aquí en Animal Kingdom sí lo puedes lograr. También estamos buscando evitar las filas lo más que se puedan y también evitamos caminar de un extremo al otro del parque, ya que esto también lo hace muy cansado y también te tardas mucho en caminar de un extremo al otro del parque. Si no me conocías, yo soy Dani Godínez, bienvenidos al video de hoy y en mi canal les ayudo a futuros viajeros y amantes de Disney a estar lo más actualizado sobre los parques y a planear su próximo viaje a Disney. Si no sabías, soy agente de viajes especializada en Disney y Universal por si quieres reservar tu próximo viaje a Disney conmigo. Son exactamente los mismos precios como si los compraras directamente en la página de Disney o Universal, solo que recibes mi asesoría y mi ayuda gratuitamente. Y si quieres cotizar y reservar tu próximo viaje a Disney o Universal conmigo, te voy a dejar un link a un formulario en la descripción. También tengo Instagram y Facebook por si todavía no me sigues en esas dos redes sociales. Y ahora sí, vamos a empezar con el plan ideal. En este plan ideal, como les platico, lo vamos a hacer prácticamente todo y también vamos a repetir la atracción de este parque más popular dos veces. Hasta de eso nos va a dar tiempo. Pues el horario del parque de Animal Kingdom para la fecha que yo lo busqué es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y si te hospedas en un hotel Disney, tienes el beneficio de media hora de entrada temprana. Así que sí te recomiendo aprovecharlo. Y bueno, este es el horario para esta fecha. No siempre es el mismo horario. Entonces te recomiendo que cuando tú vayas a Disney, antes revises el horario del parque y ver si es este y si no es este para que lo adaptes al horario que te va a tocar a ti. Es bien importante llegar temprano para aprovechar el tiempo. Justamente esta media hora de entrada temprana y también un poco de la mañana es cuando menos gente hay en el parque, cuando más vale la pena subirte a las atracciones populares. Entonces bueno, yo les recomiendo llegar una hora antes de la media hora de entrada temprana para así ser de las primeras personas en estar formadas para entrar al parque y en cuanto lo abren para que te vayas directamente a la primera atracción y así podemos encontrar menos vida. Otra cosa importante es si tú quieres comprar Disney Genie, también lo puedes hacer y puedes adaptarlo al plan. Te recomiendo que cuando tú vayas a reservar los Lightning Lanes con Disney Genie que más o menos que veas que el horario que te va a dar es un horario similar al que te estoy diciendo aquí en el plan y así pues bueno, si de por sí nos va a dar tiempo hacerlo prácticamente todo o todo en este plan ideal, si además compras Disney Genie te va a dar todavía más tiempo o incluso vas a tener más momentos de descanso o vas a poder repetir varias atracciones. Vamos a empezar con la primera atracción que es Avatar Flight of Passage, justamente la atracción más popular de todas que está en el mundo de Pandora y vamos a llegar a esta atracción justamente a la hora de la media hora de entrada temprana 7 y media. Justamente si tú no tienes la media hora de entrada como beneficio porque no te estás hospedando en un hotel Disney, te recomiendo que empieces el plan después de esta atracción y no te preocupes porque esta atracción la estamos repitiendo en la noche. Entonces aunque tú sigas este plan ideal, te va a dar tiempo también de hacer esta atracción. Y de fila vamos a hacer aproximadamente 25 minutos o media hora. Sí es bien importante ser de las primeras personas en entrar para que nos toque más o menos este tiempo de fila. Con unos minutos tarde que llegues, la fila cada vez va a ser más larga y te puede tocar un poquito más larga. Y en la atracción Avatar Flight of Passage, tú vas a volar en un Banshee. La verdad es una atracción bien inmersiva, por lo mismo es la más popular de este parque. Yo te diría es de las mejores o la mejor atrac... Bueno, no la mejor, sí de las mejores atracciones de todo Disney. Es súper inmersiva, no se siente fuerte, tal vez si te dan miedo las alturas. Piensa que es un simulador, realmente no estás como muy alta. Pero bueno, si te dan miedo las alturas, tal vez considéralo, pero es una atracción que sí vale muchísimo la pena. Después, a las 7.57, 55 más o menos, nos vamos a ir a la segunda atracción que está ahí mismo en el mundo de Pandora y es Navi River Journey. Si tú no tienes la media hora de entrada temprana, empieza con esta atracción y más o menos nos van a tocar unos 15 minutitos de fila, máximo 20 minutos. Es una atracción muy tranquila, así que que te diga es la mejor atracción de todas, no, pero vale la pena hacerla. Es una atracción donde tú vas a ir en un barquito y vas a ver la flora y fauna del mundo de Pandora y tiene un animatronic que es súper impresionante. Después nos vamos a ir a desayunar. Te voy a dar diferentes opciones de desayuno, pero la que mejor queda con el plan y que te recomiendo es ahí mismo, en el mundo de Pandora, ir a Pongu Pongu. No hay muchas opciones aquí de desayuno, sino hay una cosa, un snack que es bien rico, te lo voy a poner aquí en pantalla y no recuerdo exactamente el nombre, creo que es Pongu Limpia. De todas formas, también te voy a poner aquí el nombre en pantalla. Vamos a llegar más o menos como a las 8 y media de la mañana. Aquí podemos dedicarle unos 45 minutos, hasta si quieres una hora, para que te la tomes con calma, desayunes con tiempo. Y bueno, si tú quieres un desayuno un poco más en forma, eso no te es suficiente o no te gusta el desayuno dulce, te recomiendo otras dos opciones más. La primera es Jack & Jerry Locals Food Café. Aquí sí vas a poder encontrar un desayuno más en forma, son unos bowls bien ricos, pero bueno, como en todos los planes ideales, siempre les ponía este lugar para desayunar. Ahora sí quería recomendarles y enseñarles otros lugares. Esos dos restaurantes que dije, no hay que reservar, son quick service. El primero está en más de snacks, el segundo es un restaurante quick service y este tercero que les voy a recomendar es table service. Este sí necesita una reservación y además es comida con personajes, que es Tusker House. Es un buffet con personajes, justamente los clásicos, Donald, Mickey, Minnie, Daisy y van a estar disfrazados de safari. Eso sí, si vas a desayunar aquí en Tusker House, que es un desayuno de servicio de mesa, como les digo, bien importante, hay que reservarlo. Si le vas a dedicar un poquito más de tiempo de lo que te dije, unos 45 minutos, más o menos te puede tardar como una hora o un poquito más, una hora quince, máximo una hora y media. Después nos vamos a ir a otra atracción bien popular aquí en Animal Kingdom y que vale mucho la pena y es el Kilimanjaro Safaris. Este es un safari donde tú vas a ir en un camión, por así decirlo, y vas a ver muchas especies de animales, jirafas, rinocerontes, leones, muchas especies y además te van a platicar de ellas, cómo es su hábitat y cómo las conservan. Vamos a llegar más o menos a las 9.45, 10 y de fila, esperamos hacer muy poca, unos 10, máximo 15 minutos. Después nos vamos a ir a un show que no te puedes perder, es un show increíble y es el Festival of the Lion King, justamente un show del Rey León. Es un show donde cantan en vivo, es como estilo Broadway, vale muchísimo la pena. Nosotros vamos a ir al show de las 11 de la mañana y vamos a llegar más o menos a las 10.15, 10 y media máximo. Esto para poder tener un buen lugar y bueno, también este horario que te digo del show de las 11 no siempre son los mismos horarios de los shows, entonces también antes de que tú vayas a Disney, confirma si está el mismo horario y si no, adáptalo al plan ideal. Y después nos vamos a ir a Gorillaz Fall Exploration Trail, donde aquí vas a poder ver diferentes animales, uno de ellos, los gorilas, que también vale mucho la pena si te gusta ver animales. Vamos a llegar más o menos como a las 11.35 y bueno, no hay que hacer nada de espera, simplemente es un sendero donde tú vas a poder ver animales y pensamos dedicarle más o menos 20 minutos. Después nos vamos a ir a conocer a Miki y a Minnie con su atuendo de Safari. Vamos a hacer más o menos media hora, vamos a llegar aproximadamente a las 12 del día y bueno, aquí vas a poder saludarlos, tomarte fotos con ellos e incluso pedirles su autógrafo. Después nos vamos a ir a una atracción show que se llama It's Tough to be a Bug de la película de bichos. Por ser la película de bichos, suena como si fuera para niños chiquitos. Sí está pensada un poco en niños pequeños, pero no en muy bebés porque es una atracción donde pueden asustarse. Salen muchos bichos, hay unos momentos con ruidos muy fuertes, efectos especiales que hasta los adultos nos asustan, entonces los pequeños sí llegan a asustarse para que lo tomes en cuenta y cuando vaya a terminar el show, bueno, durante todo el show pégate bien a tu asiento porque ya verás una sorpresa que hay en el show y si tú ya la has vivido, déjala en los comentarios y si no te la quieres spoilear, no leas los comentarios. Vamos a llegar más o menos como a las 12.40 y más o menos vamos a esperar unos 10, 15 minutitos. Aquí normalmente nos hace fila, simplemente hay que esperar que el show que está en curso termine para que podamos entrar a la sala. Después nos vamos a ir a una atracción muy divertida en donde te mojas por si no te gusta mojarte para que lo tengas en cuenta pero bueno, casi todo el año hace bastante calor entonces con el calor de Orlando te vas a secar rápidamente y hasta te vas a refrescar. La atracción es Cali River Rapids, vamos a llegar aproximadamente a la 1 de la tarde y esperamos hacer una media hora 35 minutos máximo de fila. Tú vas a ir en una boya junto con varias personas y vas a ir en unos ríos rápidos donde hay varias cascadas, bajadas y te vas a mojar bastante. Después seguramente para este momento ya vamos a tener hambre, ya toca la comida y vamos a ir a Jack and Jerry Locals Food Café. Fue la segunda opción que di como desayuno así que si fuiste a desayunar ahí tal vez puedes ir a otro lugar puedes ir a Flame Tree Barbecue es otro lugar que te recomiendo bastante pero bueno si no fuiste a desayunar ahí te recomiendo que vayas a comer aquí hay varias opciones es un muy buen restaurante de servicio rápido no hay que reservarlo y vamos a llegar aproximadamente a la 1.50 y pensábamos dedicarle 75 minutos para tener bastante tiempo y descansar un ratito después vamos a ver el show Feathered Friends in Flight vamos a llegar más o menos a las 3.15 para ver el show de las 3.30 si puedes llegar hasta un poquito antes mejor normalmente es bueno llegar media hora antes de los shows y lo mismo con los horarios revisa cuando vayas a la Disney que el horario sea el mismo y si no adáptalo a este plan y busca el horario más similar a este y en este show vas a ver diferentes aves te van a platicar de ellas te van a platicar de su especie cómo las cuidan y cómo las conservan después nos vamos a ir al Maharaja Jungle Trek donde aquí también es un sendero donde vas a poder ver diferentes animales especialmente tigres vamos a llegar más o menos a las 4 de la tarde y pensábamos dedicarle 15 minutos después nos vamos a ir a una atracción bastante fuerte que a mí no me gusta subirme me he subido una vez y no bueno tal vez pueda volver a subirme en un futuro pero cada que voy la verdad me da bastante miedo y es Expedition Everest mejor conocida solamente como Everest como lo dice su nombre está inspirado en el monte Everest y tiene una bajada bastante grande además de que tiene otras cosas divertidas y muy emocionantes de la atracción vamos a llegar aproximadamente a las 4 con 20 y de fila esperamos hacer unos 20 minutos si tú no quieres hacer esta fila está la fila single rider donde si no te molesta te van a dividir de tu grupo y en los lugares donde hay huecos no sé por ejemplo una familia de tres si quedó hay un hueco ahí te van a poner pero esta fila avanza mucho más rápido prácticamente no haces nada de fila si te vas en el single rider después nos vamos a ir a yo creo que es mi show favorito de día de todo Disney World y es Finding Nemo de Big Blue and Beyond es un show de la película Buscando a Nemo es un show hermoso estilo Broadway con marionetas cantan en vivo de verdad que los actores lo hacen tan bien actúan cantan lo hacen increíble y como les digo es mi show favorito de día de todo Disney World hay mucha gente que dice yo prefiero el del Rey León no sé por qué yo prefiero este de Nemo vamos a llegar aproximadamente a las 4.40 si se puede un poquito antes como 4.30 mucho mejor porque vamos a ver el show de las 5 este dentro de los horarios que yo vi ya es el último show entonces para que no te vayas a perder este show y lo mismo con los horarios antes de que vayas a Disney revisa que sigan siendo los mismos y si no adáptalo al plan ideal después nos vamos a ir a la atracción Triceratops Pin una atracción súper tranquila estilo los Dumbos en Magic Kingdom pero aquí son con dinosaurios vamos a llegar más o menos a las 5.40 y no vamos a hacer nada de fila máximo unos 10 minutos después nos vamos a ir a la atracción Dinosaur una atracción sí un poquito más fuerte más que nada porque va a haber dinosaurios que te asustan está muy oscuro entonces sí los dinosaurios te asustan los sonidos son fuertes el movimiento del carrito es rápido no es como que sea una montaña rusa ni nada así sino más bien es como las luces los efectos de sonido y que te pueden asustar un poco los dinosaurios realmente lo que haces es viajes a través del tiempo porque tienes que estudiar un tipo de dinosaurio pero algo termina saliendo mal vamos a llegar más o menos a las 5.50 6 de la tarde y tampoco esperamos hacer mucho tiempo de fila máximo entre unos 10 y 15 minutos después nos vamos a ir a cenar como les platicaba el parque cierra relativamente temprano a las 8 de la noche que bueno en otras temporadas hay veces que Animal Kingdom cierra a las 7 pero bueno en esa temporada que yo vi cierra a las 8 vamos a ir a cenar en Satouli Canteen otro restaurante quick service que no hay que reservar que te recomiendo muchísimo también podrías comer en este restaurante pero bueno por eso no te lo dije como comida porque pensaba cenar aquí este restaurante está en el mundo de Pandora vamos a llegar aproximadamente a las 6 y media y teníamos pensado dedicarle una media hora 45 minutos y después vamos a repetir la atracción más popular que a mí me encanta repetir y da tiempo de repetirla que es Avatar Flight of Passage vamos a llegar más o menos a las 6.57 de la tarde y aquí sí nos va a tocar un poquito más de fila vamos a hacer más o menos una hora de fila pero bueno ya la estamos repitiendo y en la mañana no nos tocó tanta fila y así sería el plan ideal en Animal Kingdom por ahorita no hay ningún show de la noche hubo un tiempo que existió uno pero es raro que haya aquí un show de la noche bueno ahorita no hay así que ese es todo el plan ideal déjenme en los comentarios qué les pareció si les gustó y si lo hacen en su próximo viaje y regresan a este video dejen en los comentarios y por favor pongan qué tal les fue o si han hecho ya otros planes ideales míos también dejen en los comentarios qué tal les fue si llegaron hasta el final del video dejen un arbolito más que estamos hablando del parque Animal Kingdom y les agradezco muchísimo que llegaron hasta el final del video muchas gracias por planear su viaje con mis videos recuerden que soy agente de viajes por si además quieren también que les ayude un poquito más con la planeación con la reserva de su viaje pueden hacerlo en el link al formulario que les voy a dejar en la descripción recuerden que tengo Instagram y Facebook por si todavía no me siguen en esas dos redes sociales de verdad que muchísimas gracias por ver los videos estoy intentando otra vez subir videos un poco más seguido por lo menos una vez a la semana ojalá si lo logre pero bueno muchísimas gracias por seguir aquí en el canal les mando un fuerte fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video